Los terroristas y los intereses de UPR, observen cómo se organizan con su esquivo balístico, cuando ha sido abatido un terrorista, esta vez un tiroteo y van a decir, increíble, observen cómo se organizan para acceder al terrorismo. Estamos preocupados realmente porque en UPR había muchas personas cuando esto ha ocurrido y realmente, bueno, parece que empiezan a ser digeridos. Los agentes de movilidad en estos momentos están produciendo a permeabilizar las vías de evacuación hacia los hospitales, se están coordinando y tenemos en todo momento a un motorista y agentes de movilidad que van a ayudarnos a deportar a los pacientes. Estamos víctimas mientras los bomberos se plantean de ataque a fuego. Realmente un personal voluntario que ha venido un único a los pacientes. Mientras tanto sigue interesante el trabajo de la norma de Camilleo, llevando unos pacientes más graves desde las posibilidades del hotel. Estamos hallando disparos, disparos. Es impresionante cómo el geo se acerca al autobús, no pueden esperar ni un segundo, rompen los cristales, madre mía, qué escena, qué escena, impresionante, impresionante. Están procediendo a neutralizar el... ...para los trabajos de la repitiva. Madre mía, me he quedado sin palabras y las impuestas son muy fáciles. Madre mía, la que nos ha guiado a este enpuesta. La que nos ha guiado a este enpuesta. Gracias.